¿Qué es el síndrome amotivacional por THC o por consumo de marihuana? Es básicamente como, científicamente solemos describir o conocer ese pack de conductas que se parece mucho a la depresión, ¿vale? Se parece mucho a la depresión, pero es lo que experimentan muchas personas después de consumir marihuana con frecuencia durante mucho tiempo, en grandes cantidades, etcétera. Síndrome amotivacional, síndrome de perder la motivación. Sé que esto a muchas personas va a sonar a cliché, a estereotipos sobre personas que fuman marihuana, etcétera, pero es que muchos estereotipos hay un poco de verdad. Cuando hablamos de síndrome amotivacional nos referimos a personas que están fumando mucha marihuana y esa marihuana, que es un depresor del sistema nervioso, está haciendo que dejen de hacer cosas. Que dejen de hacer cosas, que pierda las ganas de hacer cosas y que se sientan cada vez más fracasados, más fracasados, más fracasados hasta que al final el consumo de marihuana se convierte en el centro de sus vidas. A muchas personas les estará viendo a la cabeza el estereotipo de los adolescentes que fuman porros y que empiezan a fracasar en los estudios, que dejan los estudios, los abandonan, luego no quieren ni trabajar, luego se convierten en ninis, están en casa todo el día fumando porros. Y es que ese estereotipo viene de la realidad. Hay muchísimas personas jóvenes a las que el consumo de marihuana les ha destrozado la vida, ¿vale? Les ha provocado este síndrome amotivacional y han perdido las ganas de hacer cosas. Ahora bien, esto se debe a muchos elementos. No solamente que la marihuana sea básicamente depresores del sistema nervioso, el THC y varias de las sustancias que hay presentes en la planta de la marihuana al consumirlas. Son depresores del sistema nervioso. Entonces, te van a quitar la energía, te van a quitar las ganas de hacer cosas. La gente cuando fuma porros se queda aplatanada, se queda aplatanada, se queda horas sin ganas de hablar con nadie y se van encerrando en su mundo. Luego también, el consumo de marihuana lo que hace es que la persona vaya teniendo cada vez menos ganas de hacer cosas, de soltar iniciativa. Entonces, se va sintiendo mal consigo misma. Va sintiéndose mal por el hecho de haber abandonado actividades que antes disfrutaba o actividades que es que tenía que hacer. Tenía que hacer porque eran importantes para ella. Por ejemplo, los estudios. Entonces, cuando una persona se da cuenta de que ha estado abandonando actividades o tareas que eran importantes, la persona va sintiéndose cada vez peor consigo misma. Va sintiéndose cada vez peor consigo misma. Y cuando una persona se siente mal consigo misma, ¿qué ocurre? Que tienen menos ganas todavía de hacer esas cosas. El síndrome motivacional se parece muchísimo a la depresión, pero es cuando sabemos que viene motivado por el consumo de marihuana. También podemos encontrarnos con síndrome motivacional en el alcohol y en otras sustancias, pero hoy voy a hablar básicamente del síndrome motivacional provocado por el THC, por el consumo frecuente de marihuana. ¿Cómo se resuelve el síndrome motivacional? Dejando la marihuana. Una sorpresa, ¿vale? La persona podrá, básicamente, abandonar el consumo, hará que el cerebro de la persona, el sistema nervioso de la persona vuelva a funcionar con normalidad. Como comentaba, la marihuana está llena de depresores del sistema nervioso bastante potentes. Por eso la gente sigue fumando. La gente fuma porque busca el efecto de esos depresores del sistema nervioso. Lo que ocurre es que el tiro acaba saliendo por la culata. Hay una serie de efectos secundarios como que te afecte más allá del viernes o sábado por la noche cuando estás de relax con tus colegas y empieza a afectarte al resto de cosas que haces, que intentas hacer durante la semana o el resto de aficiones que tenías durante el fin de semana o a tus relaciones sociales. Que, por ejemplo, dejes de pasar tanto tiempo con las personas con las que pasas el tiempo, ¿no? Con tus seres queridos, con tu familia, con tus amigos, etcétera, etcétera. La mejor forma, la única forma realmente de superar el síndrome amotivacional del TSC es dejar por completo el consumo. Y pasado un tiempo, la persona empezará a sentirse mejor. Es probable que necesite algo de ayuda extra, como cuando trabajamos con personas con depresión. Pero la mayor parte de los síntomas desaparecerán después de que la persona lleve un tiempo alejada de la marihuana. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome amotivacional? Por un lado, tenemos que tener en cuenta la falta de motivación. Eso es lo más obvio. Como su nombre indica, una de las características principales es una notable disminución en la motivación para realizar actividades diarias, ya sean laborales, académicas o recreativas, personales, etcétera. Por ejemplo, una persona que antes disfrutaba de salir a correr por las mañanas podría empezar a postergarlo y evitarlo por completo. Y entrar en una época de estas de, ah, es que hace siglos que no hago ejercicio. Y luego, sorpresa, cuando la persona lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio, le cuesta muchísimo más volver a hacer ejercicio. Porque se ha oxidado, porque ha perdido ese fondo a nivel físico, porque se siente fracasada, porque se siente culpable por haber dejado el deporte. Y no se da cuenta de que todo eso se va intensificando por los efectos naturales del consumo frecuente de marihuana. Está también la apatía. Junto con la falta de motivación, se puede observar una indiferencia general hacia diversos aspectos de la vida. Esta apatía puede manifestarse la falta de interés por socializar, participar en actividades familiares o perseguir otras metas personales. La apatía es uno de los síntomas más comunes cuando una persona está consumiendo demasiada marihuana. De nuevo, no es ninguna sorpresa. Es un depresor del sistema nervioso. Por supuesto que sientes apatía si estás fumando marihuana con frecuencia. De la misma manera que las personas que consumen alcohol con frecuencia sientan también apatía generalmente, ¿vale? Porque el alcohol es otro depresor del sistema nervioso. Por eso comentaba antes que el síndrome motivacional se parece mucho a la depresión. Cuando la persona deja de hacer cosas, falta de motivación, la apatía general, la persona está muy triste o muy apática cuando no está fumando marihuana, lo cual hace que sientan más deseos todavía seguir fumando marihuana. Básicamente, cuando una persona desarrolla adicción por una sustancia, primero pasa por esa fase de luna de miel en que todo le parece genial, los efectos son maravillosos, se lo pasa súper bien y tal y cual, pero llega un momento que la sustancia empieza a hacer sus efectos, la persona empieza a desarrollar tolerancia, empieza a necesitar cada vez mayores dosis de sustancia, no solamente para seguir divirtiéndose en el día a día y para que le haga efecto, sino para poder sentirse normal en el día a día por el síndrome de abstinencia. Porque la persona, cuando ya se acostumbra a fumar porros constantemente, llega un momento en que si no fuma porros, se siente peor que nunca. Y llega un momento que la persona ya no está fumando solamente por la experiencia añadida que le puede aportar la marihuana, está fumando básicamente para mantener a raya el síndrome de abstinencia, ¿no? Y muchas veces esta apatía que vemos en el síndrome de amotivacional tiene que ver con esto. Me gustan también las dificultades cognitivas, los déficits de memoria, la atención, los problemas para mantener la concentración. De nuevo, esos son síntomas generales del consumo agudo de marihuana, pero en sí mismos también van a hacer que la persona se sienta más desmotivada por hacer cosas. Porque si la persona nota que su rendimiento es malísimo, que pasa vergüenza cuando intenta hacer ciertas cosas, que le cuesta sentarse a leer, a estudiar, que le cuesta muchísimo, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a ocurrir que la persona se esfuerce más? No, la persona no se va a esforzar más. Si nota que le es súper difícil sentarse a estudiar, ¿qué va a ocurrir? Que va a dejar de estudiar, que cada vez va a posponerlo más y le va a coger miedo a sentarse a estudiar. Es más, es muy probable que la persona desarrolle una serie de creencias sobre que tiene poca capacidad en general, que no sirve para los estudios. Por eso el consumo frecuente de marihuana ha destrozado la vida académica y laboral de tantas personas que a lo mejor tenían mucha capacidad, tenían mucho talento, o simplemente necesitaban un poco más de práctica, pero el consumo de marihuana les ha bloqueado todos sus talentos, todas sus capacidades cognitivas y luego la persona lo ha enfocado en sí misma. No, a lo mejor el problema es que no tengo capacidad y pues voy a hacer esto en lugar de seguir estudiando o voy a dejar los estudios y tal. Y a lo mejor la persona no necesitaba dejar los estudios para nada. Tiene una serie de dificultades que eran sobre todo causadas por el consumo frecuente de marihuana, ¿vale? Otros síntomas del síndrome de amotivación al THC, disminución del rendimiento académico o laboral, anedonia, es la incapacidad para experimentar placer en actividades que antes resultaban gratificantes. Por ejemplo, alguien que antes solía disfrutar de la música y que ahora pues se siente indiferente o incluso le molesta, ¿vale? Lo que hace cualquier sustancia adictiva es secuestrar los sistemas de recompensa del cerebro. Habréis oído hablar de la dopamina y de otros neurotransmisores, ¿no? Que cuando consumimos ciertas drogas ocurren una serie de cosas en el cerebro, ¿vale? No voy a meterme demasiado en la parte neuroquímica, pero quedaos simplemente con que el cerebro se acostumbra a pegar unos chutes impresionantes de dopamina y de otros neurotransmisores al consumir la sustancia y que después, cuando no se está consumiendo la sustancia, al cerebro le cuesta mucho movilizar neuroquímicamente esos recursos para hacer que la persona se sienta bien, se sienta bien de estado de ánimo y motivada, etcétera. Entonces pasa que cuando una persona desarrolla adicción, el resto de la vida fuera del consumo le parece súper gris, le parece extremadamente gris, le cuesta mucho disfrutar de las cosas, ¿no? Y al final, el centro de su vida se convierte en el consumo, ve el consumo como lo único que le da algo de satisfacción en el día a día, lo cual es una trampa, porque eso hace que la persona vaya consumiendo cada vez más y le va alejando todavía más de la recuperación. Luego, además, la persona le coge miedo a dejar de consumir. ¿Por qué? Porque cada vez que se imagina los momentos del día a día en que no está fumando, piensa en el síndrome de abstinencia, piensa en la anedonia, piensa en la apatía, en lo mal que está cuando no fuma, que eso es básicamente el síndrome de abstinencia y en cuanto esté unos días, unas semanas sin fumar nada de marihuana, pues todo volverá a la normalidad más o menos, a veces se tarda más tiempo, pero la persona volverá a sentirse bien, volverá a ser capaz de disfrutar de las pequeñas cosas o grandes cosas del día a día. Pero esto es fruto del síndrome amotivacional que provoca la marihuana. Otro efecto, cambios en la personalidad. Algunos familiares o amigos cercanos notan estos cambios en la personalidad. Si tú has estado fumando marihuana durante mucho tiempo, tú a lo mejor no te lo has notado, pero la gente a tu alrededor lo nota. La gente a tu alrededor lo nota y para ellos es súper obvio lo mucho que has cambiado a lo largo de los años, lo mucho que has cambiado según has ido fumando marihuana, lo irritable que te has vuelto, lo cerrado o cerrada que te has vuelto, lo que te cuesta compartir, cómo has dejado de hacer cosas que antes te gustaban, que antes decían mucho de ti y ahora estás básicamente fumando porros. Es lo único que te hace ilusión. Encerrarte en tu habitación y ponerte a fumar porros. La gente a tu alrededor te ve como una sombra de ti mismo. Te ven como una sombra de ti mismo. Por eso cuando te hagan comentarios de ese tipo, hazle escaso. Hazle escaso porque te están ayudando a darte cuenta de todo lo que te está quitando la marihuana. Y, por supuesto, otro de los síntomas principales del síndrome amotivacional es el desinterés por el futuro. Las personas con síntomas motivacional pueden perder el interés completamente por planificar o pensar en el futuro y solamente les interesa estar relajados ahora. Por eso vemos tantas personas que fuman marihuana con frecuencia y que abandonan muchísimos proyectos. Y ahora estoy seguro que me van a salir personas en los comentarios, pues yo llevo toda la vida fumando un montón de porros y no me ha pasado nada y sigo teniendo trabajo y tal. Y me alegro mucho por ti, pero es que tu caso no es representativo de la gran mayoría de la población, ¿vale? Tu caso no es representativo. Lo que tú todavía seas ciertamente funcional no significa que la marihuana no provoque problemas y no significa que no te vaya a dar problemas tarde o temprano. El que no hayas tenido todavía problemas graves con tu consumo de marihuana no significa que no lo vayas a tener nunca. Mucha gente se refugia en esto cuando están consumiendo drogas con frecuencia. No, como no me ha pasado nada, eso debe significar que nunca me va a pasar nada. No, el hecho de que no te haya pasado nada todavía probablemente significa que queda cada vez menos tiempo para el momento en que se te active algo y empieces a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico, un brote psicótico, empieces a tener más problemas de memoria, empieces a tener cambios de personalidad que te acabes provocando, de verdad, psicosis, que te acabes provocando psicosis o que termines destrozando tu relación con las personas que más quieres porque ellas sí que están notando todo lo que estás cambiando a lo largo de los años. Me hace mucha gracia cuando la gente que fuma mucha marihuana dice pues a mí no me ha pasado nada y soy muy eficiente y tengo trabajo y tal, ya. Eso es lo que tú percibes, pero tú probablemente no te das cuenta de la mierda que les estás haciendo pasar a las personas a tu alrededor. A lo mejor si le preguntas a tu familia o a tu pareja o a tus hijos igual te cuentan todo lo que has cambiado a lo largo de los años y que tú te estás negando. A ver, ¿por qué? Porque en esos momentos no terminas de entender toda la mierda que el consumo de marihuana está suponiendo en tu vida, ¿vale? Pero tiene que empezar por ahí. Te tienes que dar cuenta del síndrome motivacional, de todo lo que te está radiendo y aunque no hayas experimentado todavía todos los síntomas, si sigues con el consumo es mucho más probable que los vayas experimentando. Test de síndrome amotivacional. Voy a leer una serie de preguntas que pueden ayudarte a entender mejor si ya estás experimentando el síndrome amotivacional de marihuana. ¿Con qué frecuencia consumes cannabis? ¿Vale? ¿Con qué frecuencia fumas porros? ¿Estás consumiendo a menudo, vale? No solamente una vez al mes, sino que estás consumiendo varias veces a la semana, incluso a diario. Ok, planteate hasta qué punto esto te está afectando en tu día a día. ¿Has notado un descenso en tu interés o motivación para realizar actividades que antes disfrutabas? ¿Sientes que tus metas y aspiraciones han cambiado o disminuido desde que comenzaste a fumar porros? ¿Te resulta difícil concentrarte en tareas o proyectos a largo plazo y antes no te costaba tanto? ¿Has experimentado una disminución en tu rendimiento académico o laboral? ¿Te sientes más apático o indiferente hacia las situaciones y personas que te rodean? ¿Has notado cambios en tus hábitos de sueño? Como, por ejemplo, dormir más horas o tener un sueño de peor calidad de levantarte todavía con mucho sueño, como que no has descansado completamente. ¿Te resulta difícil tomar decisiones o te sientes indeciso con frecuencia? ¿Has perdido interés en socializar o participar en actividades con amigos y familiares? ¿Sientes que tu memoria a corto plazo ha empeorado? ¿Te notas que a veces pierdes el hilo de las conversaciones? ¿Te sientes más fatigado o con menos energía en general? ¿Vale? ¿Piensas en el pasado y te recuerdas como una persona mucho más energética? ¿Has notado cambios en tu apetito o en tu forma de comer, ¿vale? En tus hábitos alimenticios? ¿Te sientes menos motivado para establecer o alcanzar metas personales? ¿Has experimentado sentimientos de desesperanza o pesimismo con mayor frecuencia desde que fumas porros? ¿Sientes que el consumo de marihuana, de cannabis es la única forma de relajarte, de sentirte bien o de dormir bien? Ahí tienes bastantes señales de que tienes un problema, de que estás experimentando el síndrome amotivacional de la marihuana y de que tienes un problema de dependencia hacia la marihuana. ¿Cómo es el tratamiento del síndrome amotivacional? Lo primero es dejar la marihuana, ¿vale? Dejar la marihuana. Tienes que dejar el consumo, tienes que hacerte una lista de tus motivaciones, de tus razones para querer superar el síndrome amotivacional y dejar la marihuana por completo. Tienes que hacer un mapa de tu consumo, tienes que hacer un mapa de tu relación con la marihuana. ¿Cómo empezaste a fumarla? ¿Por qué la sigues fumando en el día a día? ¿De qué manera la utilizas? ¿Qué función juega en tu día a día? ¿Cómo utilizas la marihuana para huir, escapar de sensaciones desagradables en el día a día? De la tristeza, de la soledad, de la ansiedad, del estrés, de tus problemas de autoestima, tus inseguridades, lo que sea. Tienes que darte cuenta de estas cosas, tienes que comprender qué función estaba cumpliendo la marihuana en tu día a día para así poder cambiarlo. Control de estímulos, tienes que analizar en qué situaciones estás fumando más, qué elementos, situaciones o personas fomentan tu consumo y elaborar un plan para alejarte lo más posible de esos entornos. Si quieres dejar la marihuana no puedes aspirar a seguir yendo por las tardes al parque de siempre con la gente de siempre que lo único que hace es fumar porros porque si vuelves a salir con esas personas que están siempre fumando porros que no sabes relacionarte con ellas, sin fumar porros pues vas a recaer, vas a recaer tarde o temprano y el síndrome amotivacional no desaparecerá. Mientras sigas fumando porros el síndrome amotivacional se mantendrá e irá empeorando con el tiempo, irá empeorando con el tiempo. Hay muchas personas que han desarrollado problemas graves de depresión por su consumo frecuente de marihuana y luego, claro, primero tenían que trabajar su prueba de adicción para poder eliminar el consumo y así después poder trabajar los problemas de depresión y eso es súper complicado. No te compliques más la vida, no permitas que tu consumo de marihuana se acabe comiendo tu vida. Control de estímulos, alejarte de situaciones, entornos, personas que fomenten tu consumo e ir haciendo ese trabajo personal con tus motivaciones, ese trabajo personal en cuanto a aprender nuevas estrategias para lidiar con esas situaciones que se te hacían difíciles en el día a día o esas situaciones que te acostumbraste a que la marihuana fuese tu única herramienta o tu única salvación para lidiar con ellas. En cuanto al síndrome motivacional, tendremos que hacer una activación conductual que es que empieces a hacer cosas a pesar de no tener ganas porque tus ganas de hacer cosas no van a volver de un día para otro. Vas a tardar un tiempo en superar el síndrome de abstinencia de la marihuana. Vas a tardar un tiempo en recuperarte a nivel cognitivo, ¿no? A nivel neuroquímico. Entonces, hasta que ese momento llegue, que además vas a tener una gran tentación por seguir fumando, hasta que llegue ese momento en que se te pase el síndrome motivacional, vas a tener que obligarte a hacer cosas. Aunque no tengas ganas aunque no te apetezca, aunque te sientas súper torpe, aunque te sientas que es que no das pie con bola, pero vas a tener que empezar y muchas veces va a hacer falta que te apoyen, te ayuden las personas a tu alrededor, tu pareja, tus amigos, tu familia, ¿no? Que te hagas un planning y que te ayuden a ir siguiendo ese planning, que sea un planning no demasiado duro, pero que tengas una estructura en tu día a día, que inicies actividades, que sobre todo te ayudan a iniciar las actividades porque el momento que hemos iniciado una actividad ya hemos hecho lo más difícil. Por ejemplo, una de las cosas que más te va a ayudar a superar el síndrome motivacional será volver a hacer ejercicio. Empieza despacio, no te pongas de objetivo correr, de repente, 10 kilómetros, si era lo que hacías antes, pero hace mucho tiempo que no haces ese nivel, no llegas a ese nivel de actividad física, entonces tendrás que empezar poco a poco, a lo mejor ponte de objetivo, salir a dar un paseo, salir a dar un paseo, un paseo mientras estás escuchando un podcast o escuchando música o lo que sea y luego poder rotar un poquito y luego ya correr durante uno o dos kilómetros y luego con el tiempo ya irás incrementando, pero vas a tener que obligarte a hacer cosas a pesar de que no tengas ganas, de que te sientas súper torpe, etcétera, etcétera, porque el seguir haciéndole caso a tu miedo a hacer cosas no va a hacer más que empeorar, no va a hacer más que empeorar el síndrome motivacional, porque tú al percibirte como incapaz, tú al percibirte como inútil, vas a tener menos ganas todavía de hacer cosas, por eso tienes que dejar ese perfeccionismo de lado y empezar a iniciar actividades aunque no te apetezcan nada, simplemente porque es lo que toca en el plan y si hace falta que te ayude alguna persona de tu entorno, que te ayude tu pareja, tu familia, lo que sea, están deseosos de ayudarte, pero vas a tener que empezar a trabajar en ello y no va a ser fácil, ¿vale? no va a ser fácil, si fuese fácil ya lo habrías dejado, si no has dejado la marihuana hasta ahora es porque probablemente ya te lo has planteado en el pasado, pero lo has hecho porque lo percibías como una cosa súper difícil, ¿vale? estáis dejando un montón de comentarios luego vale, voy a dejar los comentarios para el final, ¿vale? entonces voy a terminar de contar las cositas que estoy contando y después me pondré a saco a contestar vuestras preguntas, ¿de acuerdo? y muchas gracias por vuestra participación. ¿Cuánto tarda en desaparecer el síndrome motivacional de la marihuana? Depende, normalmente la mayoría de los casos después de unos días o de unas pocas semanas después de cortar el consumo de marihuana la mayoría de las personas se sienten mejor, ya vuelven a sentirse más motivadas, con más energía, con más ganas de hacer cosas, más ganas de socializar, etcétera, etcétera. Esto puede variar según la persona, por ejemplo ahora me estoy acordando de una persona con la que estoy trabajando en terapia que si estamos trabajando su adicción a la marihuana el dejar los porros y esta persona tenía muchísima ansiedad social y a lo largo de las sesiones estábamos trabajando la ansiedad social, ¿vale? Pues lo mal que se siente cuando está en grupo, lo inseguro que se siente cuando está incluso con amigos, lo mal que se siente al salir a cenar por la noche y que haya muchos desconocidos, ¿vale? Cada persona tiene unos patrones diferentes pero esta persona tiene ansiedad social y utilizaba la marihuana para intentar tapar esa ansiedad social y luego al final se quedaba en casa porque la mejor manera de no sufrir ansiedad social es no socializar. Por eso muchas personas que tienen casos más serios, más graves de ansiedad social terminan aislándose mucho y la marihuana no hace más que promover todo eso. Entonces, si eres una persona que ya tenía una cierta ansiedad social antes de empezar a fumar marihuana o ya tenías ciertas dificultades para encontrar tu motivación o a lo mejor empezaste a fumar marihuana porque estabas deprimido o deprimida ya tenías ciertos síntomas de depresión y utilizaste la marihuana para intentar tapar esos síntomas de depresión pues es posible que tardes más tiempo, ¿vale? Es posible que tardes más tiempo en superar el síndrome motivacional unas cuantas semanas o incluso meses. En estos casos si tú notas si ya llevas unas semanas sin fumar marihuana que ya has pasado el mono físico del THC ya has empezado a hacer cosas has empezado a cambiar tu rutina y aún así sigues sintiendo muy poca motivación sigues sintiendo mucha apatía coge cita, ¿vale? Coge cita porque es probable que no sea solamente los restos ¿no? de la adicción del consumo de marihuana sino que ahora estén saliendo estén saliendo otros problemas de base que hiciesen que empezases a consumir marihuana que a lo mejor tu consumo de marihuana tu adicción a la marihuana era la punta del iceberg era algo que surgió como una respuesta tuya a tu ansiedad social o a la depresión o a otros problemas entonces si se está alargando mucho tu síndrome motivacional después de haber dejado el consumo coge cita con un especialista coge cita con un buen psicólogo que sepa de adicciones para que así te ayude a distinguir entre unas cosas y otras y así que te vaya apoyando en el proceso ¿vale? que te vaya apoyando a la hora de ir cambiando tus hábitos e ir cambiando tu manera de reaccionar a ciertos pensamientos pensamientos esos del tipo es que no valgo es que no voy a poder es que si vuelvo a intentar hacer eso como se me va a dar súper mal me voy a sentir súper mal conmigo mismo y no voy a ser capaz etcétera etcétera eso se va complicando según la persona por eso es importante que cojas cita con un especialista ¿vale? no lo pospongas no lo pospongas no lo pospongas no lo pospongas no lo pospongas